¿What? Me ha dado un montón de cosas Oh my god, un lobo, un renunciste y un huevo Enhorabuera Que hayas serra, que es todo serrabloxia Y hoy estoy aquí en mi casa de Dombi Y chicos, estoy en un vídeo muy guay Porque me han dejado en los comentarios que hay Un ser en plan mágico No sé si es mágico o es simplemente un ser Que está ahí, ¿vale? A lo mejor es mágico Y solo está ahí, y me han dicho que da cosas de navidad O sea, yo no sé, de navidad todavía no ha salido Mucha cosa, la verdad Entonces, no sé que puede dar este bicho Pero me han dicho que está en el castillo nuevo De hielo, entonces, vamos a ir a mirar A ver si, yo no sé, tío Si hay alguien de verdad, o me están timando Puede ser, la verdad, puede ser que me estén timando Pero, tengo que decir unas cosas muy importantes Y es que podéis pasar por el canal de Twitch de Luli Que estará en pantalla ahora mismo Y también podéis pasar por nuestro canal Que se llama LDplays, hacemos los vídeos Con las dos cámaras en el vídeo, está muy nice ¿Vale? Podéis pasar por ahí, os va a volar Un montón Dicho esto, no sé qué pasa con mi pelo hoy Pero no está muy, en plan, tranquilo Estaba aquí como, como, valestando Me he molestado un montón Y, chicos, tengo que decir otra cosa Y es que podéis usar el código de estrella Señorita Luli en vuestra compra Que me ayuda un montón a mí Y a Luli, ¿vale? Eh, mucha gente me dice En plan, que si tengo yo un código de estrella Si tengo código de estrella Pero no podéis usar mi código de estrella Aunque creo que al principio decía que lo usaseis Pero no tiene mucho sentido, ¿vale? Tenéis que usar el otro Porque nos ayuda más Está betina ¿Ok? Y dicho esto, vamos a ir por aquí Por aquí cogiendo A ver A ver si, pues, encontramos a la gente esta Yo qué sé, tío Vamos a sacar El trineo de Santa Creo que voy a sacar hoy Porque me siento muy navideño A ver, a ver Ostras ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué acaba de pasar? ¿What? ¿Qué es esto? Está bugueadísimo Ok, ok Yo me voy de aquí Esto da un poco de miedo Da un poco de mierito A ver, a ver ¿Dónde está mi trineo? Aquí está Trineo de Santa Very nice Vamos, vamos, vamos Vamos corriendo por aquí ¿Vale? Ahí estamos Ahí estamos Vamos a ir por esta zona Y me han dicho que está en el... ¿Cómo se llama? En la zona esta del castillo de nieve Así que tendríamos que ir a mirar A ver si encontramos algo interesante Ostras, perdón He pisado a la señora que se llamaba YouTube Sorry, perdón Ahora pone ahí De raro que me pisa en un vídeo Increíble Mira, tío, aquí están O no A ver, a lo mejor están aquí Bueno, aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Entonces, ¿será esta gente? Yo creo... Uy, no, se han girado A lo mejor no son A lo mejor no son Galletita mágica de Navidad Y hombre de jengibre No sé qué le pasa ¿Por qué está... ¿Qué está mirando? Está mirando para los lados A ver, a ver Hola, señor Ah, vale, vale, sí ¿Qué? Digo, tío, ¿qué les pasa? Son un poco raros O sea, a ver Voy a poner... Hola, hola ¿Quiénes? ¿Quiénes sois? Me han dicho Que por aquí dan regalos Somos las galletas mágicas Eso no me dice mucho Efectivamente Ah, vale, sí que dan regalos Ok Digo, son las galletas mágicas Ok, vale Pues vale O sea, a lo mejor no dan regalos Ostras, qué grandes son Me dan un poco de miedo Pero no va a ser fácil Ah, bueno Que no dan regalos Que venden regalos Te aviso A ver, vale, vale Vale, vale Cuéntame Cuéntame Que yo quiero saber Cómo funciona el rollo este A ver ¿Quieres los regalos? Sí, 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 sí ¿Regalos? Es que me han dicho Que eran regalos de Navidad ¿Se refieren a lo mejor a esto? ¿El regalo dorado? A lo mejor no, eh A lo mejor no tengo ni idea ¿Puedes ver a galletita? ¿Tú tienes sed? ¿Cómo, cómo? Pues a ver a galletita ¿Cómo? A ver a galletita ¿Tú tienes sed? ¿Qué? Que tengo la boca seca Sí, tengo mucha sed Ah, le ha preguntado Sí, galletita tiene sed Ah, vale, 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 vale Que sí, galletita tiene sed Ok Vale, pues tiene sed Vale Pues tráenos agua Oye, pero ¿qué pasa aquí? Que soy el sirviente Estaría bien A ver No me cuesta nada No me cuesta nada A lo mejor consigo un regalo Estaría bien Corre Vale, vale Me voy a por agua Tengo agua Mejor tengo agua A ver, comida Comida, comida, comida No tengo agua No tengo agua Ostras Espérate que no tengo Espérate No tengo, no tengo Efectivamente No tengo agua La pobreza, tío La pobreza No tengo ni agua ¿Qué está pasando? A ver Me voy a aparcar aquí Vitrileo Venga Uy Me he pasado Me he pasado Ahí está Vale, vamos Y vamos a ver si Si, si Please water Hay alguien más Please water Hay alguien más pidiendo agua Tío, ¿qué es esto? ¿Dónde venden el agua? ¿Dónde está el agua? ¿What is this? ¿Dónde está el agua? ¿No venden agua? Ay, sí, sí, sí Que sí que venden agua Agua, aquí está Ok Vale, compro dos aguas Y les daré el agua A ver si así, pues Yo qué sé A lo mejor se ponen Se ponen contentas Las galletas esas A ver Vamos, vamos, vamos Eh, una moto Buenas tardes Buenas tardes Vamos, vamos Please free water Esa persona está pidiendo agua gratis ¿Por qué? ¿What? Pero si vale un bug No tiene ni un bug en la cuenta ¿Pero qué es esto? ¿Qué pobreza? Vale, vale Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estáis? Vale, pues les vamos a dar el agua A ver si esto Pues yo qué sé Tío Hace que me den un regalo Vale, vale Ya les he dado el agua Y tiene el agüita He dicho Oh, muchas gracias De muchas de nadas Muchas de nadas Se están bebiendo el agua Oye, pero son galletas, ¿no? No se van a, en plan Derretir o algo de eso Se van a, en plan, romper Tome su Tome tu merecido Premio ¿What? ¿Qué está pasando? A ver Tome tu merecido premio ¿Qué? Me estaba sediendo Muchas gracias Muchas de nadas Hombre, no es nada Uh, espérate Creo que me han dado El cisne Sí, me lo han dado Es mío, es mío, es mío ¿What? Muchas gracias ¿El cisne era de la granja O era de Navidad? Era de Navidad, era de Navidad Era de Navidad Creo que era de Navidad Madre mía Pues a esto se refería a lo mejor En los comentarios En plan de que Daba algo de Navidad No sé Ok Pues algo de Navidad es esto Vale, vale Bueno, pasamos al siguiente Ah, que hay más regalos Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Más regalos, más regalos Más regalos Uh, tienes que seguirnos Vale, yo lo sigo Yo sigo Venga, vamos Eh, pero si tiene un trineo de esos Vale, pues vamos Madre mía Ok, ok, ok Ahí van, ahí van Vale, no sé dónde van Ostras, que me chafa, tío ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver, está yendo por ahí Ok, ok Vale, vamos Vamos Esto es muy raro, tío Esto es muy raro Vale Vamos Ostras, cuanta gente ¿A dónde vamos? Oh Vale, 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 vale No sé dónde estamos yendo Estamos yendo a algún sitio interesante Un castor ahí Ok, ok Vale, vale, vale Ah, me están llevando A donde los Ovis Amigo Vale, 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 vale Pues estamos donde los Ovis Ok, ok Y esto, y esto, ¿pa qué? Minimundo, ¿eso qué es? Eso no, eso es una caca, eh Yo le aviso Eso, eso es una cacota bien grande A ver Para tu siguiente premio A ver, a ver Algo, tiene que ser algo guay Algo interesante Algo increíble Tienes que hacer un Ovi Oh Ok, ok Ok, ok, ok Tengo que hacer un Ovi Tengo que hacerlo, completarlo Que va a elegir galletita Ostras A ver, a ver cuál me pide A ver cuál me pide Oh, oh, oh Ruinas antiguas Naufragio Escalada del litoral Escalada del litoral Escalada del litoral, ¿cuál es? El naufragio creo que está súper bugueado Este, este Ah, vale, vale Pues vamos a ir a escalada del litoral Se va Se pira Se pira por ahí Vale, vale, vale Escalada del litoral Lo van a hacer conmigo Vais Vais a venir O a mejor no vienen A mejor se quedan aquí Y esperan a que lo complete, ¿sabes? O a mejor se pira Lo intentaremos Ah, vale, vale Vamos, vamos, vamos A ver Venga, venga, venga Ostras Ahí el cartel de dinero ¡Ah! ¡No! Me he caído con la galleta Vamos, vamos, vamos ¡No! Se ha matado ¡No! Se ha caído Venga, venga Corre Corre por tu vida A ver Si esto me sale bien Ahí está ¡Uy! Me ha salido Nunca me sale ese salto, ¿eh? Siempre me sale por el del barril Vamos, vamos, vamos Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen las galletas Vale, pues nos subimos aquí Tapachos ¿Vale? Esto va a estar complicado Porque llevo la mochila Y ya sé que la mochila esta A veces Lo buguea todo Así que Vamos a ir con cuidado Aquí ¿Vale? Vale, 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 vale Nos lo pasamos Nos lo pasamos Ok, ok Ahí ha subido Ha subido la primera galleta Vale, vale, vale Ahí viene, ahí viene A ver si puede Vale, vale Ahí, ahí, ahí ¡Eh! Ha pasado, ha pasado Vale, pues vamos a seguir corriendo Y la otra galleta, tío ¿Qué ha pasado? La otra ¡Uh! ¡Se han muerto! ¡Se han muerto! ¡Se han muerto las dos galletas! ¡No! Vale, vale, vale Pues vamos a completar esto Por nosotros Por nosotros mismos Venga, venga ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, la otra La otra lo está intentando Oh, se ha bajado Se ha bajado, creo Se ha bajado Vale, pues yo creo Que lo voy a completar En breve esto, eh A ver ¿Qué está pasando, tío? En el chat De verdad Hay alguien que está poniendo En plan tarjetas rojas Y a un policía En plan Está poniendo el emoticono De un policía Y unas tarjetas rojas ¿Qué es esto, tío? O sea, esto es muy raro Esto es muy raro Esta gente es muy rara Mira, mira, mira Ahí está volviendo Está volviendo la galleta Vale ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Tiene un gancho ¿Dónde va? Creo que no funciona eso aquí, eh Vale, vale Se ha matado ¡Eh! La otra está por ahí arriba Madre mía Señora galleta Me meto en el sitio, eh Ya puedo ir saliendo Vale, lo voy a poner Ya voy a salir Oh my god Ahí va Vale, se ha metido Se ha metido La otra creo que está llegando Por allí Sí, sí Ahí está llegando, eh Madre mía Al final va a llegar y todo Esto estaba determinada La otra estaba intentando Hacer ahí un poco Unas trampas, eh Eso era un poco De trampa, señora galleta Uy, pero si no está aquí ¿Dónde está la otra? Where is the otra galleta? A ver Estoy ya afuera Ah, pero si está aquí ¿Dónde ha salido? Hola Buenas tardes Señora Ah, no Es un señor Hombre de galleta Ah Yo pensaba que era una chica What? Ok Enhorabuena Gracias Gracias Uy, no sé por qué Estoy escribiendo Con medio mayúscula Ey A ver ¿Me van a dar un regalo ahora? ¿O no me van a dar nada? Falta tu último reto Me cago en la leche Y no me han dado regalo Vale, venga, va Vamos Vamos, vamos, vamos Tengo hambre Ostras, ahora me dice Te voy a comer Y ya está Se acaba Se acaba el vídeo Y me comen Ostras, pero ¿qué está pasando? Hay alguien chalaísimo, eh Me apetece algo fresquito Ah 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 Claro que sé De qué está hablando Un helado Ahí está Ahí está, vamos, vale Venga, venga Pues ya está Pues ya está Estamos, estamos, estamos Vale, vamos a ir por aquí Corriendo Corre por tu vida Ahí estamos Ahí estamos Madre mía Alguien loquísimo Alguien loquísimo en el chat Que está poniendo caras de diablo Eh, fantasmas Alienígenas Cara de payaso Unas calaveras Más calaveras Cara de demonio otra vez Cara de diablo de nuevo ¿Pero esto qué es? ¿Qué le pasa a esta gente, tío? Están fatal de la cabeza Espérate, espérate Tengo un capito de los helados Vale, vamos a entrar aquí dentro Vale, yo les traigo Y pues les voy a comprar un helado Yo no sé de qué lo quieren A ver ¿De qué lo queréis? O mejor lo quieren De algo En concreto, ¿no? Yo que sé A lo mejor no Pero Hay que preguntar Ok, ok, ok Me pone una cara feliz Ok, tengo aquí El de chocolate Y este Uh, tres bolas de vainilla Pues creo que eso es Eso es vainilla Ok, vale Le hemos dado ya un helado Y vamos a ir a por el otro Este Este, ¿no? No, este Estoy comprando un cucurucho Vale Este Este Ahí está Ok, ya lo tienen Tienen los das Las cosas estas, tío A ver A ver Y ahora me va a dar un regalo más Oh my god Yo quiero, yo quiero un regalo, eh Yo quiero un regalo Vale, se ha comido Se lo ha comido Se ha comido todo el helado Y este Madre mía Pero si se ha comido el helado En plan súper rápido Madre mía Ok, ok Bueno, pues A ver, a ver Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué ocurre? Ahora me dice No te doy el regalo Eh, sí, me está felicitando A lo mejor me da el regalo A ver ¿Qué regalo es? Has cumplido todos los retos Ok, 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 ok Estoy de acuerdo Me he pasado el lobby y todo Ha sido very nice Very nice A ver, a lo mejor me dan algo Te voy a dar tu merecida recompensa Uh Uh, merecida Merecida recompensa Que es una galleta Es una galleta portuguesa O algo de eso Madre mía Me ha mandado tradeo A ver, a ver Uno Un lobo Eh, eso, eso Eso no lo Eh, un huevo de navidad ¿Pero esto? ¿De dónde ha sacado esto, tío? ¿Un reno? Pero él le ha sacado estas cosas, tío What? Le va a dar a aceptar Uh Le va a dar a aceptar, chaval Madre mía Eh Hemos triunfado Hemos triunfado Madre mía Como le de a aceptar Y me haya conseguido esto Solo por hacer estos Ha sido fácil O sea, dentro de lo que acaba Ha sido bastante fácil En plan de hacer las tareas que me han pedido Vale Vale, 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 vale Vamos a Vamos a conseguir esto What? Me ha dado un montón de cosas Oh my god Un lobo Un venunciste Y un huevo Enhorabuera Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Thank you Thank you Muchas gracias Me Me Os dejo Os dejo Eh Hacer Más felices A más gente Adiós Madre mía Y feliz navidad Ubre Muchas gracias Madre mía Feliz navidad No veis que soy Santa Claus Hombre A mí no hace falta que me lo digan Ahí está Me piro Madre mía Eh, pues nos hemos conseguido un montón de cosas En verdad, eh Nada mal Nada mal Dentro de lo que cabe Nada mal Madre mía A ver, a ver Voy a sacar el reno Ahí estamos Y yo creo que vamos a dejar el vídeo este por aquí Porque se me ha hecho Yo creo que larguísimo Madre mía Así que pues bueno Si os ha gustado Déjame vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribirse También podéis pasar por acá El link que está en la descripción Y está en pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós